hola amigos bienvenidos a una versión nueva de noise on port vortices noise on port disculpa me di las patas en esa vortices noise on port el mejor podcast de los lunes es el mejor eso está no lo busquen en internet porque el internet no va a tener la respuesta correcta pero créanme créanle ayer y créanme a mí este es el mejor todo lo contrario como siempre rompiendo aquí esquemas y escuchando música que realmente vale la pena gracias por escucharnos sintonizarnos y todas esas cosas para el disco de hoy le paso el micrófono al represante y es pues mira vamos a estar hoy hablando un poquito sobre una grabación que acaba de salir esto salió en julio 2 o sea esto salió los otros días está calientito pero son más de 20 años en the making como quien dice y estamos hablando de los tapes de iglesia atómica la iglesia atómica es una banda de stoner rock y psicodelia heavy una banda que puertorriqueña que se fundó en el 90 entonces tuvieron sí mano empezaron en el 90 y entonces tuvieron un hiato como a finales de los 90 volvieron como para el 2000 como para como a principios de los 2000 como que empezaron a los ruidos de comenzar pero entonces ahí también chito agustín criollo del cual escuchamos música cuando hablamos de astrid proler era el bajista y cantante y cantante de astrid proler y pues el líder de esa banda pues entonces él formó él formó astrid proler y como que iglesia atómica pues estaba ahí como waiting in the wings y después él took a second took a second place exacto entonces después de astrid proler también un proyecto que se llama bando que era un proyecto de como afrobeat como afrobeat que era con gavi vidal y entonces este luego entonces pues reformar iglesia atómica llevan ya desde como mediados de los 2010 volvieron a con fuerza mano tú entras al el bandcamp de iglesia atómica tiene ahora mismo te voy a decir ahora mismo cuántos releases tiene esta gente aquí entre singles y discos completos esta gente tiene uno dos tres cuatro guau son 16 18 releases en entre singles hay algunos que son una canción pero hay otros que son cuatro o cinco canciones de 15 minutos cada una tú me entiendes son unas improvisaciones tú sabes larguísimas y ellos lo que están haciendo eso es exploración sonora que se basa un poco en el blues como es la psicodelia y el stoner rock pero entonces toma ese punto de partida también con influencias de pink float por ejemplo o space rock o cloud rock y se van entonces en estas exploraciones donde se van para el espacio como quien dice de hecho el disco el segundo disco de ellos el primer disco es como una recopilación de singles realengo el segundo disco que como quien dice el primer disco de ellos en propiedad se llama el gran muro de coma y es un disco que es sobre space travel como quien dice el viaje de un satélite mientras se aparta de la tierra y se mete a la galaxia y tú lo estás siguiendo sonoramente una cosa pero mira en términos de concepto es algo muy interesante porque el space rock regularmente people think about it no de como que ah no puerto rico no tiene ese tipo de música una exposición a lo que es el crowd rock o a esta versión de prog rock music verdad pero hay tantos y tantos proyectos en puerto rico que se intercalan unos con los integrantes se juntan y hay 10 mil otros subgéneros dentro de ellos la iglesia atómica es una de esas bandas que proyecto que es bien interesante porque inclusive hasta los sencillos por la duración de esos sencillos 15 16 minutos 17 minutos jam tracks it just sounds completo it sounds o sea cuando tú dices tienen tanto sencillo si tú no le estás prestando atención al tiempo it sounds like you heard a whole record side ah sí sí es algo bien es algo muy interesante me gustaría preguntarte tú recuerdas la primera banda de puerto rico que tú escuchaste que tenía ese tinge de space rock tipo psicodélico the first time you heard you were like espérate que es esto bueno la primera vez que yo escuché una banda que tuviera ese sonido o que tuviera algún tipo de influencia así en realidad fue burning face burning face era un proyecto que primordialmente del área norte Isabela esa área ahí de Isabela Guadaguadilla pero esa gente estaba por el lado de allá creo que Isabela eran casi todos este que ahí está Millo está Phillip gente que lleva en la escena un fracatán de tiempo este Millo trabajó en tiendas de disco aquí después estuvo en Final Vinyl un montón de tiempo y que Final Vinyl era como que el sitio para si tú eres fanático de pues post-punk este industrial noise esos sitios esas cosas eso estaba allí todo lo que era alternativo lo encontraba en Final Vinyl en Final Vinyl sí un viejo San Juan un segundo piso que era una tienda y estaba súper nítida estaba bien estaba bien blindaste a los dientes este y y exacto y son músicos que han estado un montón de tiempo en la escena y Burning Face pues Burning Face es una psicodelia pero es más es una psicodelia más tipo una mezcla como de Nick Cave Swans cuando se ponen bien tripiosos este y otras cosas como más góticas diría yo pero 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 goth como old school goth no estoy hablando de goth como Batcave como Batcave exacto exacto Batcave exacto y el disco de ellos es bien interesante ellos sacaron un disco que se llama News que salió en los 90 y eso lo podemos hablar un día aquí está bien nítido un disco bien raro yo no sé si está disponible en streaming probablemente esté probablemente no estoy hablando no sé si está disponible pero esa fue la primera vez y la segunda vez no fue hasta Astrid Pro porque ironically no yo o sea yo estoy seguro que yo vi a la iglesia atómica en algún momento en una en un ciclo de música que se estaba haciendo aquí que eran los los ciclos de rock isleño que los hacían en 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 la TEA en la TEA en Casa Teo Casa Teo en Casa de Teo era y en y en otros lugares de viejo San Juan y en Río Piedra entonces ese ciclo de rock isleño eran estos estos shows donde tocaban varias bandas de géneros bien diferentes por ejemplo cuando yo estaba con We Holder nosotros llegamos a tocar en uno de los ciclos de rock isleño pero digamos el día que nosotros tocamos lo que había era We Holder tocaba metal con alternative y la otra banda era como hardcore punk y después otra banda era descojón urbano de popu con sabe electrónico industrial de ese punk eso eran cosas bien diferentes bien diferentes y eso eso siempre ha pasado aquí por lo menos en las escenas que no son rock tradicional exacto o sea o metal específicamente que es el más prevalente todo lo que está en la periferia siempre ha sido bien ecléctico siempre ha sido bien bien ecléctico hay gente haciendo cosas bluesead hay gente haciendo cosas bien industriales y bien noisy y hasta el sol de hoy haciendo un indie bien diferente a lo que hay por ahí bien distinto super distinto hay algo la mancha plata no se escucha exacto bien distinto no tan solo en la versión de lo que es el western side of music o el eastern side of music es una versión bien de puerto rico this is how this sounds y cuando tú comparas ese tipo de bandas con bandas de sudamérica they don't sound like each other tú puedes notar que esa banda oh this is the puerto rican band esto es otra cosa entonces incluso iglesia atómica incluso dentro de lo que o sea iglesia atómica se reúne y entonces utilizan obviamente excelente songwriting excelente playing pero también su trayectoria que a pesar de que no fuera una banda que tuviera discos desde los 90 que se conocieran se sabía que estaban hay evidencia de los shows y un montón de gente los vio lo que fuera y entonces ellos utilizan ese standing para para integrarse a una escena de Stoner Rock y Heavy Psych que está súper sólida en Sudamérica en Latinoamérica están súper sólidos en Europa también en Estados Unidos esa escena subterránea de todo lo que tenga que ver con Stoner Rock, Doom Psych de ese Heavy eso es eso es enorme esa escena es que está tan y tan y tan atada a experiencia religiosa como estamos en países que son tan y tan ingrained into the religion el crear esa música que it's forcing you to alternate tu cerebro es otra cosa estoy de acuerdo contigo con una dominancia sobre sobrepotente de Jesus Christ the white Jesus exacto exacto este es el tipo de música que esta es la respuesta a ese tipo de música y entonces y lo curioso es que es una música que tiene ese tinge espiritual de búsqueda porque hay mucha repetición muchos sonidos que son como mantras tú sabes como esto 100% tú puedes estar en un tribal sacrificio cultural exactamente y tú puedes estar en ese riff o sea tú has oído un disco de Sleep o tú escuchas cualquier otra de estas bandas que toca el mismo riff Om Boris tocan tú sabes Son y pues y las Atómicas están en ese corillo y unas cuantas bandas más de Sudamérica este pienso en México Binum Sabati este Dragonauta hay un montón de bandas que están que te tocan el qué sé yo cuatro riffs pero dura 12 minutos el track tú me entiendes y es una exploración de cómo la repetición del riff te va llevando a ese como ese estado mental exacto ese estado mental como como mantra tántrico como una cosa que te como que te sientes que te sales del cuerpo obviamente hay químicos hay químicos naturales que enhance el experience pero bueno tú sabes cómo es la cosa anyway pero es bien curioso escuchar esto porque porque incluso dentro de eso de esa escena Iglesia Atómica se destaca incluso tú sabes Iglesia Atómica se destaca muchísimo porque el template de un montón de bandas es Black Sabbath ese es el template del Stoner Rock y para los que no sepan para los que no sepan si no digo si no saben if you don't know Black Sabbath is stop o sea yo quiero que escuches esto pero si tú nunca has escuchado Black Sabbath por favor hazte un favor y ve y escucha Black Sabbath ahora mismo sencillo ellos en vez de usar esa base como yo mencioné ellos están más recostados de un feeling más exploratorio y Black Sabbath nunca fue exploratorio Black Sabbath era todo sobre los riffs entonces tú tienes esa justa posición de tienen buenos riffs pero también dentro de eso se enfocan más en el lado exploratorio sonoro este dentro de las estructuras dinámicas de los instrumentos que tienen que en esencia son un power trio o sea estamos hablando de batería bajo guitarra este en algunos momentos han tenido en algunas grabaciones de estudio y como escucharemos en una de ellas tienen teclados músicos invitados este y hacen un trabajo pero ellos son pero ellos son la base primordial los the guest artists son como que el frosting en el exactamente sino la base sigue siendo la banda la banda como existe ahora que son tres personas que son este Agustín Criollo en bajo y vos y Martín Latimer en guitarra y el baterista de ellos se llama te voy a decir ahora we're we're gonna we're gonna have to edit this porque de repente se me ha perdido me voy a quedar me voy a quedar aquí por el cut point yes I'm sorry I was I should have los bateristas siempre los bateristas siempre se pierden en el fold eso no es problema no te preocupes pero tú sabes que también fuera de eso en lo que tengo en traje esta banda no se casa con el blues que es la diferencia de muchas de las bandas que estamos hablando western y oh se casan con el blues si 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 definitivo definitivo ok ya el baterista de ellos actual se llama Herb Herb Pérez se llama él what up Herb Pérez Herb Pérez pero habían tenido otros bateristas por eso cuando las colaboraciones que vamos a escuchar tienen otro line up pero primordialmente el que está todo el tiempo en todos los line up sea Agustín Criollo que es chido pero bueno vamos a callarnos la boca y vamos a escuchar algo de esto vamos a escuchar te voy a decir esta se llama La incertidumbre esto viene de este Iglesia Atómica Tapes 1991 al 2016 y es una de las canciones del 2016 o de las cosas más recientes más recientes como quiera que se tiene cuatro años que yo siento que esta década ha pasado demasiado rápido pero bueno escuchemos La incertidumbre esto es Iglesia Atómica Oh yeah El sol no brilla que el sol no brilla para mí El sol no brilla que el sol no brilla para mí Ya no sé dónde estoy No, 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 no Ya no recuerdo quién soy Yo digo que este es el himno de la pandemia Los días pasan Los días pasan Los días pasan sin parar El himno de la cuarentena es esta canción No sé dónde estoy en no sé qué hora es Nada Los días pasan Los días pasan sin parar Ya Lleva siendo marzo 15 desde marzo 15 Exacto Ya no sé dónde estoy No, 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 no Ya no recuerdo quién soy La pandemia la verdad Un poquito de gris por ejemplo ahí Sí Este grado La pandemia Buena La pandemia La pandemia La incertidumbre, la incertidumbre de vivir. La incertidumbre, la incertidumbre de vivir. Me fui, me fui, me fui todo, me fui. Ya no sé dónde estoy, no, 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 no. Ya no recuerdo quién soy. Ya no sé dónde estoy, no, 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 no. Ya no recuerdo quién soy. Take care. There we go. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eso fue La Incertidumbre de ese disco que se llama Iglesia Atómica Tapes 1991 al 2016. Este, ese corte de La Incertidumbre, ese grabado de los del 2016, es una serie de tres cortes que grabaron en Difusonic Studios en el 2016. Este, esa, pues grabaron ahí unas cuantas, unos cuantos cortes. Esa tenía a José Nelson Ramírez en Órganos Hammond y Fender Rhodes en esa canción La Incertidumbre. Y el baterista en esa sesión fue Edwin Sullivan. Esa que, de esa que escuchamos. Oye, Ed, you did real good. I like what you did. La canción se puede llamar Incentidumbre, pero esta canción no tiene ningún tipo de incertidumbre. No, 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 no. They know what they're doing. Claro que sí. Y como que alguien prendió la luz en el cuarto. Exactamente. Yo te voy a decir una cosa. Martin Latimer es uno de los guitarristas más... La palabra que yo podría, en verdad, usarlo para describir es uno de los tipos con más feeling que yo he escuchado aquí en Puerto Rico. Yo estaba pensando en expresión. Aquí hay gente, exacto, sí, expresión. Hay gente que toca muy bien. Aquí hay buenísimos músicos que pueden tocar 475 notas por segundo y pueden hacer un montón de cosas bien técnicas, bien nítidas. Y eso está bufiado, o sea, dentro de su espacio. Totalmente. Está bien nítido. Pero lo que hace Martin es como... O es otra cosa. Porque él está bien conectado. Yo digo que él está conectado con una línea que sale de la guitarra hacia el amplificador y va directo hacia el fucking cosmos, cabrón. Exacto. A las pirámides, a las galaxias. Ese cabrón es como... ¿Es otra cosa? Toca esa guitarra y es como si prendiera un fucking wormhole. Que eso, guay, nos vamos por ahí para abajo. Te digo, es una cosa fenomenal. Y creo también a Chito que tiene el plane debajo de él ancla todo tan y tan bien, pero a la vez, al ser tan pocos instrumentos, también el bajo tiene tanta... Tiene una presencia. Tiene presencia. Completa. Tiene voz. No es solamente un aditivo a... Oh, tenemos un three-piece, tenemos que tener un bajo. No, no. El bajo tiene una voz y cae en este sitio. Exactamente. Y una de las cosas que me encanta de ellos, hermano, es bien reconfortante escuchar una banda que su música es experimentación, pero a la vez tú más o menos sabes lo que vas a tener con ellos. Tú sabes, porque hasta ahora todo lo que han sacado, así sean los jams, que ellos han sacado unos recopilaciones de jams de estudio, que las tienen ahí en el Bandcamp, hasta los jams son de calidad. Y tú los escuchas, ya tú sabes lo que... You know you're getting quality con ellos, ¿no? Sí. La parte vocal de este tema. Repíteme el nombre del tema, por favor. La incertidumbre. A.K.A. el himno de la pandemia. El himno de la pandemia, seguro. Los vocales aquí están delivered de una manera tan y tan sutil, y a veces uno de los puntos en bandas y en poder que uno no piensa es en el silencio. A.K.A. hablamos de esto en el episodio de Zappa, hablamos de esto en el episodio de Astrid Doll. Todos estos episodios, by the way, están disponibles en el archivo. Si no los han visto, los invito a que vayan allá. We've had great discussions sobre esto. Pero mientras más seguimos haciendo esto, más nos damos cuenta que musicalmente hablando, estamos buscando cosas que sobresalten lo tradicional. Y esta canción es bien tradicional en su esquema, en what they're doing, pero la presentación shows you people that don't want to just show off. Exacto. They want to write a good song. Right. Porque esa canción, y muchas cosas que ha hecho T.P.P., pero este es un buen ejemplo de músicos que sirven a la canción. Por favor, repítelo una vez más, por favor. Que es un buen ejemplo de músicos que sirven a la canción. O sea, yo, la canción existe como este ente espiritual, vamos a decir así. Esta energía, y los instrumentos, los instrumentos, la vocalización, el arreglo, están ahí en servicio de esta energía. La forman, la, o sea, les culpen, y a la vez la presentan, pero no están ahí para sacarte la mente de lo que se supone que estés escuchando, que es la canción. Incluso el solo de guitarra, que como tú dijiste, tan pronto empiezas como si prendieran los house lights, como si, tú sabes, fue como una cosa como, estábamos en la oscuridad y de repente llegamos a la luz. Este, e incluso el solo de guitarra está completamente anclado en el, en lo que está haciendo el bajo, y completamente en servicio de ese canto de la canción, como una expresión adicional. Es como, es casi como si fueran vocales adicionales, tú sabes, ese solo de guitarra. No, completo. La guitarra realmente aquí tiene una línea vocal completa. La línea vocal tradicional para, y llega otro, y llega otra entidad que tiene un registro distinto a representar el nuevo, el nuevo journey. Yo creo que cuando estás pensando en bandas que crean este tipo de narrativa, de que son historias, de que estamos yendo a algún sitio, and they really get it, man, it's magical. Y esto es una de esas cosas que, this song is a great example of, yeah, vamos a sentarnos, vamos a, vamos a, vamos a come up con un concepto, and let's work this out. La música no es complicada, los pases no son complicados, pero el mantenerse como una unidad, sin que nadie se salga de ese carrito cuando va corriendo, that's hard to do, brother, that's really hard to do. Y esta banda se mantiene sea en tipo sencillo, sea en tipo jam live, sea en estudio. I mean, this is a, this is a great, this is a great thing. Si están llegando ahora, estamos escuchando la Iglesia Atómica. Sí, sí, sí. Pero si están llegando ahora, por favor, regresen al principio, Iglesia Atómica. Y la otra cosa es que, o sea, eso que tú dices es bien cierto, y es porque mi otro análisis que puedo hacer de la música de ellos es que, Iglesia Atómica es una banda donde no hay ego, o sea, donde no hay un ego que esté por encima como yo soy el tipo que hace los solos cabrones o yo soy el bajista que es la hostia esta es mi banda todos están haciendo unas cosas bien nítidas pero todos están sirviendo el riff, todos están sirviendo el propósito principal que es canalizar esa espiritualidad de ese riff y llevarlo a la máxima potencia porque ellos lo hacen, ellos lo llevan a la máxima potencia es una cosa espectacular hay algo bien interesante con las bandas psicodélicas y bandas que se sientan en este tipo de mundo musicalmente hablando, que todo el mundo tiene como un tipo de interés en lo esotérico y la suma de todas las partes no solamente del individuo y por alguna razón yo creo que eso sucede cuando te desplazas tu ego eso es una historia de vida pero cuando te desplazas tu ego, cosas buenas suceden y esta canción es un buen ejemplo de eso definitivo, vamos a escuchar otra esta se llama Parásito y esta es de esa misma sesión el disco tiene varias sesiones diferentes una recopilación de grabaciones que ellos no habían lanzado incluyendo unas que ellos mismos admiten que son como mierda y ahí mismo vamos a escuchar una de las más viejas pero esta se llama Parásito y esta es un poco más reciente pero también es otro highlight para mí de esta grabación vamos a ir zumba para mí de esta grabación me pides más y no te puedo dar te doy la mano y me arrancas el brazo la envidia muerde y te retuerces triste es tu caso pobre Parásito es tan 70 todavía es tan 70 no tienes dignidad no lo has juntado pobre Parásito ¡ité ópera! ¡éjá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me pidas más y no te puedo dar Te doy la mano y me arrancas el brazo Te doy la mano y me arrancas el brazo Se ha ido por el lado como bien Earthless Hay una banda que se llama Earthless Que son en esa misma vívera Que es más como ese llameo Tú sabes, como que en ese baile de Syke, Stoner Pero los tracks cantados de ellos Están bien underrated, man A mí me encantan un montón Si yo, si aquí tuviéramos por lo menos tres bandas Que hicieran música en esta misma onda Igual que bien que la hicieran ellos Yo estaría tan contento con la escena local ¿Tú me entiendes? Y te digo, y tiene que tener esas mismas condiciones O sea, tiene que ser gente Que no esté en el viaje Porque aquí hay un problema Aquí me voy a montar en tribuna Perdón No, pero aquí en todos lados Aquí en todos lados Lo siento, pero sí, exacto Pero aquí, exacto Yo sé que es un problema que existe en todos lados Pero específicamente que lo trabajé yo O sea, bolobí yo Por muchos años haciendo frecuencias O en los momentos que compartí o trabajé con bandas O lo que fuera Aquí hay un problema bien grande Con gente que hace estas bandas Que se creen que Porque tengo Tengo Talento O tengo Vamos a decir mi talento Tengo destreza Tengo destreza Destreza Más Un poco de tiempo que he invertido Es igual a Alguien tiene que venir a firmarme Yo soy la hostia 100% No, tipo You have to pay your dues Y tú tienes que O sea, meterle a lo tuyo Y digo Y nada Y las cosas cambian O sea, también hay gente Ahora lo descubren Por fucking TikTok ¿Tú me entiendes? Correcto Pero honestamente Este tipo de música Es una música que Se sabe si tú estás faking Se sabe si tú estás Si tú lo que llevas Es nada más que dos días Haciéndolo ¿Tú me entiendes? Correcto Y hay gente que nunca Ha escuchado un disco Stoner O nunca ha hecho Nada en esa onda Nunca ni siquiera Han escuchado guitarritas Que Porque digamos Ese solo de guitarra Yo la escucho ahora Y a lo mejor No era la intención De Martin O de la banda como tal Pero digamos En el riffing Yo lo que escucho es Old school Kiss Tú sabes En los riffs Incluso en el solo de guitarra Yo escuché ahí Un lick que era Ace Cagao Ace Cagao Exacto Pero entonces también Cosas como Thin Lizzy Como Chip Trick Viejo Ese rock así Setentoso This is what we do What we do Oh yeah Porque Sí Thank you That's what I'm saying En términos musicalmente hablando Y vamos a pensar esto O sea Phillip Lina Y Thin Lizzy Mucha gente solamente Escuchan The Boys Are Back In Town O Dale Break Pero hay tantas canciones Que son El core De energía De esta canción Sí, sí, sí Dentro de Thin Lizzy Yes Pero esto no pierde La línea psicodélica Esto no pierde Lo que es lo experimentativo Esto no pierde La historia No, no This is cool This is really Y al final del día Look, it's just cool music Yeah Tú puedes poner esto afuera Y alguien va para y dice Espérate, ¿qué está sonando ahora? ¿Qué está sonando exactamente? Sí, sí, sí Aunque esto también tiene una línea Que está todo Amped up un poquito más En términos de que Show up Es la unidad Está showing up La iglesia atómica Completa está showing up No es solamente un pedazo Quería discutir contigo Nunca lo hemos hablado Pero me parece interesante No hemos hablado de Maggie's Dream Ni de la carrera de Robbie Rosa Pero dentro de esta música ¿Sabes qué? Yo estaba pensando Mientras yo escogía estas canciones Yo decía Esto Hay una cosa que suena tanto a Robbie A lo que Robbie ha hecho En esto Pero Mano ¿Qué te puedo decir? Yo creo que son las influencias O sea Yo no creo que sea Digamos Yo no quiero decir que Robbie Se robó cosas de iglesia atómica No, no, no Nada que ver Circunstancias distintas También porque Maggie's Dream Y todas las otras bandas de Robbie Siempre ha estado bien influenciadas Por James A. Dixon Y por toda esa escena Que estamos hablando Del mismo tipo de música Por Lenny Kravitz Loco Maggie's Dream Tenía un montón de Lenny Kravitz Mira Sí Anyway No apunten a Lenny Kravitz Como algo que tengan que buscar Si no saben lo que es Su vida es mejor de esa manera Pero Pero si tienen La forma en que expresan La psicodelia Para la gente que no es un psychonar Gente que no consume psicodélico Es a través del efecto del sonido vocal En donde se despliega la voz en dos pedazos ¿Por qué eso hace falta? ¿O por qué eso tiene algún tipo de significado? La forma en que nosotros escuchamos música Es lado derecho, izquierdo Cuando tú tiras algo en el centro Cuando tú tiras algo en el centro Que está constantemente dividiendo el sonido Te hace que Uno Cierre los ojos Dos Tu centro de gravedad Completamente cambia O sea que Si tú estás en la mentalidad de la banda Cuando lo estás haciendo You gotta feel it Pero si no sabes lo que es Como quieras Regularmente la gente me dice Pero es que suena This sounds weird Ok Por eso es que suena It's supposed to sound weird No sé qué fue lo que pasó Con el chorus Yo no sé que era Si era que los pedales de chorus Estaban bien baratos Al principio de los 90 Y todo el mundo empezó a comprar chorus pedals Son Trends Son modas O sea En los 80 Cuando pegó Cuando pegó U2 De repente todo el mundo Quería experimentar con delay Todo el mundo escuchaba Edge tocar con delay Y todo el mundo quería experimentar con delays Este En los 90 El primordial Chorus driver Yo te voy a decir cuál es Se llama Commerce UR De Nirvana Eso es chorus Punto Tú sabes 100% Más nada Exacto Y dime que son Un riff súper icónico Ahora mismo Eso se convirtió En una cosa Que es como Tú sabes Yo sé que Smell Like Your Spirit Es la canción más conocida De ello Pero Ese riff de Commerce UR Es súper conocido Y Tin Spirit Y Tin Spirit Tiene la Tiene el Catchiness del momento O sea Básicamente Es lo mismo Que estamos hablando Con la Iglesia Atómica Donde estos son los pop songs Este es el pop song Más tradicional y accesible Pero dentro de esto Aquí están unos matices De lo que nosotros creamos En nuestra propia forma This is a cool song To hang out This is a cool song To drink to This is a cool song To be by yourself Pero blasted in your ears Y que quede claro Que esto es un compilado Esto no son canciones oficiales Son canciones recopiladas Durante el tiempo O sea Canciones oficiales En el sentido de que Ya esté el release oficial De ellos Pero son Como odd sentence Como cosas que tenían Sacadas por ahí Grabaciones que hicieron En este estudio En aquel otro estudio Cosas que habían grabado Pero de alguna manera U otra No habían todavía Sacado oficial Hacen esta recopilación Pero lo primordial De esta recopilación Y yo te diría La carne de ella Lo más importante De ella Es Esta recopilación Tiene 13 canciones Pero de las 13 Más de la mitad Son cosas viejas Estamos hablando De Tan viejo Como 1991 Un llama de aquí Y entonces Tiene El corte Que vamos a escuchar El próximo Que se llama Virgo Que fue grabado En vivo En el ciclo De En casa de Teo Río Piedras En parte del ciclo Del primer ciclo De rock isleño En ese momento El line-up era Agustín En bajo Agustín Criollo Estaba Raúl Ortiz En guitarra Y Ricardo Alvarado En batería O sea que era un line-up Diferente al que Está ahora Pero es bien importante Escucharlo Porque podemos ver Que él Definitivamente Las influencias Las han refinado Y el sonido De la banda Pues obviamente Tiene otros músicos Ahora Agustín tiene Mucha más experiencia Como cantante Y como bajista O sea como músico Que se escuche En la música Pero tú puedes Escuchar estas canciones E identificar claramente Esto es Iglesia Atómica O sea esto no es otra cosa Esto es el Iglesia Atómica Y me encanta eso Vamos a la canción Vamos a escuchar Exactamente Vamos a meterle Esta se llama Virgo Y él la va a presentar Ahora Esta se llama Virgo Abrochense los cinturones Por favor ¡Gracias! Estás en el Camello Me te siento ¡Gracias! Solo mira dentro De mis viejos zapatos Encontrarás un millón De planetas Que se mueven Sin parar ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de hispanodelia. Yo creo que debemos terminar esta cápsula que hemos tenido, que ha estado en la mejor cápsula del mundo. Ya le dijimos que este es el mejor podcast de lunes. En el mundo. En el mundo entero. Este es el podcast más interactivo del mundo entero. Yo quiero, antes de que escuchemos el corte y cerrar, yo quiero añadir a esa petición que tú haces una cosa bien importante. Muchos artistas se estaban preparando. El 2020 se pensaba como un año bien importante para el touring, para un montón de artistas. Iban a ver un montón de giras grandes, medianas, pequeñas, pero todo el mundo estaba pensando hacer algo y muchos artistas de tus favoritos están ahí en sus casas sin poder tocar. Y, pero más importante que eso, con cajas de merch, con cojones. No que el merch tenga cojones, sino que tiene muchas cajas. No, el merch no tiene cojones. Puede ser que tenga cojones. Pero pregunten, por favor. Pero pregunta, pregunta. Sí, sí. Consento es sexy. Pero, y hablando, para engancharme en eso, yo trabajo en el mundo de la gira y en detenimiento totalmente trancado todo. Originalmente hasta febrero del 2021. Ahora no están asegurando a nadie para abuelos. Hasta julio del 2021. Esos son cuatro ciclos de contenido de música de producciones completas, de equipos de profesionales, cantidad. Y no solamente, o sea, la guerra es con el record label. La guerra no es con los artistas. Nosotros, como quiera, tenemos que dispararnos, como estoy diciendo, pero cajas y cajas y cajas de CD, de viniles, de camisetas, de lo que sea. Cualquier tipo de ayuda realmente. Así que, exacto. Acérquese a su banda favorita y verifique que estén vendiendo merch. Y compre el merch. Si usted tiene la oportunidad de comprarle algo, compre el t-shirt, compre el CD, compre el vinil, compre el pin, lo que sea, el sticker. Cualquier pesito que le caiga a estas bandas que dependen del touring les va a ayudar. Así que, si usted quiere que la música viva, hay que cooperar con ello. Definitivo. Sí, el decir que la música no vale la pena, lo que está saliendo ahora es algo bien short-sighted, porque cuando te pones a buscar, te encuentras cosas como la Iglesia Otómica y este tipo de compilado que it has been sitting there. Lo que está buscando es una audiencia que comprenda lo que ellos están tratando de hacer y que no solamente lo soporten, se lo tiren encima y que lo compartan con otra gente como lo que estamos haciendo nosotros aquí en What is a Noir Soundport, pero que también pongan sus pesos ahí. Y a mí, name your price, name your price. Ni siquiera te están diciendo, mira, pon tanto. Tú nombra lo que tú estás disponible y aquí te toca. Exactamente. Así que, vamos a dejarlos entonces con el arte de levitar, que es de la grabación más reciente, que es la hispanodelia, que es el split que hicieron con las otras cinco bandas de Latinoamérica. Esto es la iglesia atómica, el arte de levitar. Es lo que viene por ahí. Yo soy el double tap, yo soy el tipo double tap también. Están haciendo tres. Están haciendo tres. No, 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 no. No, 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 no. So cool. So cool. So cool. ¡Gracias! 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 Me pareció el papa, me pareció el frío, no me gusta. Oye, cada vez son tan malos. ¡Suscríbete! 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 O sea, que pongan la silla encima de las mesas y cierren. No, no te preocupes, los platos los arreglamos mañana. Muchachos. Sabroso, mano. Man, that's really cool. Y el poder ver una progresión, una evolución desde el primer corte que escuchamos, hasta donde están actualmente. I mean, ahí es lo que decir cuando uno se... Cuando las bandas maduran, cuando los músicos maduran. That's no joke. Y obviamente, yo creo que nosotros estamos exactamente en el lugar correcto con lo de Kiss, porque eso fue Shock Me. Estoy de acuerdo. ¡Muere, muere, 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 muere! Está bien, pero ve lo que te digo, que ellos han evolucionado a ser mostly ese tipo de banda, que es como un jam, que va explorando cómo va el riff, yendo, y cómo lleva la cosa. Entonces, cada cual está contribuyendo a su manera. Mira, hay unas ideas bien interesantes de todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay una polirritmia que... A mí me gusta cuando ellos están hablando entre ellos, ahora que hemos escuchado cuatro eras distintas, tú te das cuenta que ahora el drummer como que tiene una frase, cuestión de que, mira, vamos a llegar a esta colina. Exactamente. Bajamos acá. Man, this is so cool. Y esto es... El disco se llama Hispanodelia. Ese se llama Hispanodelia, es el split entre seis bandas de Latinoamérica, que mencioné que son de Iglesia Atómica de Puerto Rico, Laura La Sangrienta de Perú, Yatra de Argentina, Hoja Madre de Perú, La Sustancia Divina... Esa Hoja Madre, yo he escuchado otra canción de ellos y son un palo. Sí, sí, sí. Se lo hemos discutido en algún momento. Oh, sí. Sustancia Divina de México y Múcaro de República Dominicana, que fue la más que me encantó escuchar. Múcaro, o sea, además de la Iglesia Atómica, Múcaro fue la otra que me voló la mente. Él está súper niria. Hay que apuntar eso en el libro. Múcaro, le tenemos que prestar ayuda a eso. Pero, mi gente, as I look at the clock, we are running out of time. Port is a noise on port. El lunes es el mejor día de música de tu vida y de la mía. Porque I get to spend it with my fucking favorite person in the world, hablando de lo mejor. And gracias por escucharnos. Y hablamos pronto. Yes, bye. Check it.